Saludos pues, ahí le va el Corrido de la Chabalada, claro que sí, sus amigos exclusivos de California, márquenle con Perramón. Ya va llegando el fin de semana, la plebada se está alborotando, calienta el sol, destapamos botes, y el de de renta está hasta el tope, llegan macacos cuatro por cuatro, hay en los cerros arrematando. Preparan todo, bajen los carros, las bocinas se están retumbando, carnita asada, super pajada, son los gustos de la chabalada, echan carría y no pasa nada, se requería una destrampada. Salen volando, no temen nada, son muy buenos pa' la manejada, abren camino, la pasan brecha, la polvadera va hasta charqueada, echan bomberas, la ley les llega, nomás se pierden entre veredas. ¡Suscríbete al canal! Bien congeladas, hasta blanqueadas, un siete caldín va destapando, todos reniegan, hasta se quejan, pero no paran, siguen tomando, al espino de la camada, unos cojitos en la pisteada. Uno le pisa y se acelera, se le alborota la vitachera, uno brindando y arrebasando, pasos se prestan, pues son del año, tienen rodada, algunas quebradas, abren el paso, ahí va la plebada. Uno en argüente y se oscurece, así la gozaron los dos plebes, entre los cerros se le amanece, no ocupan catriz, el suelo duerme, alejizado en que se despierte, bien al pendiente que se amanece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!